Música Hey muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 ¿Os molan las estas de Benzema? Bueno pues es mío y solo mío, vale Me ha tocado, me ha tocado Benzema No me lo creo, no me lo creo Más que nada porque está siendo un año O sea, bárbaro para mí, vale Con el tema de los sobres Además fijaros que me toca Rakitic en el mismo sobre Que bueno, ya lo tenía, por eso no No me alegro igual tanto, ¿no? Pero oye, que otro jugadorazo más Pero Benzema, madre de Dios Esto vale en torno a las 400, 500 mil monedas ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo se está vendiendo por ese precio Bueno, he visto uno por 456 Y todavía le quedaba puja Así que más o menos eso, ¿no? Pues en torno, bueno, algo menos de 500 mil supongo que valdrá No sé si quedármelo O venderlo Desde luego que si lo quiero vender Lo quiero vender cuanto antes, ¿vale? Para que no baje Bueno, ahora me toca Narri De que tampoco está nada mal Lo único, bueno El precio no tiene nada que ver con lo de Benzema Pero bueno 4 de pierna mala 4 de skills No tiene mucha velocidad, la verdad Pero bueno Estoy súper contento De todo lo que me está tocando este año De verdad O sea, me han tocado dos leyendas Como el alemán Lothar Mataus Y también Zola, ¿vale? Y bueno, pues esos dos jugadores que vendí Para posteriormente comprarme a Cristiano Ronaldo Pero me tocó también Ribery, ¿vale? Que vale un pastizal también No sé, en torno a las 500, 600 mil monedas Me tocó Iker Casillas Me tocó... Es que no sé, no sé La verdad es que me han tocado un montón de jugadores Y bueno, yo la verdad es que Pese a que mucha gente se piensa Que los youtubers Tenemos un montón de monedas o lo que sea Bueno, depende de quién, ¿vale? Yo este año... El año pasado sí es cierto Que tenía bastantes monedas y demás Yo no patrocino páginas de monedas Ya sabéis que... Bueno, pues mi... Mi política, ¿vale? Este año es esa No voy a patrocinar monedas Por lo menos por el momento Y ya digo que... Que estoy teniendo un montón de suerte Y bueno, la verdad es que... Habré abierto... Lo que quería decir es que Habré abierto unos 24.000 FIFA 26.000 Yo creo que son concretamente 26.000 Los que he abierto Compré 12.000 Luego compré... Más adelante, posterior Compré otros 12.000 Y luego cuando ha estado streamo Este fin de semana pasado en mi casa Compré otros 2.000 No tenía pensado comprar más, ¿vale? Simplemente... Simplemente que bueno Ya que estaba streamo aquí y tal Bueno, pues hacer un pack opening Pensé que... Podía ser algo un poco divertido, ¿no? Y bueno, pues compré 2.000 FIFA Points Para hacer un pequeño pack opening Y ya estáis viendo Esto yo no tenía pensado De hecho, no estaba ni siquiera grabando Por eso lo primero que aparece ¡Pum! Es Benzema Pero os aseguro que es el primer sobre que habría, ¿vale? Tendría ahorradas unas 71.000 monedas No... Ya digo que no he vuelto a comprar Y esas monedas han sido pues a base de jugar Lógicamente también algo abre... Algo pues siempre vendes O de los descartes, ¿vale? De sobres anteriores y demás Pero tampoco... Tampoco gasto el dinero O sea, tampoco ando comprando jugadores ni nada Porque los jugadores que tengo En realidad prácticamente todos Salvo alguno que se me escapa de las manos Ya los tengo, ¿vale? O sea que no me hace falta... No me hace falta mucho más Y bueno, pues... El tema es que... Que nada Que me ha tocado Riveri O sea, digo Riveri, perdón Dios Benzema y Yves, ¿vale? Me va a venir genial para mi equipo Bueno, los que más me sigues ya sabéis que Suelo llevar un... Un híbrido, ¿vale? Son todos de la Liga Inglesa ¿Vale? Salvo algún francés De la Liga 1 Riveri que juega en la Bundesliga Y Cristiano Ronaldo que juega en la BBVA ¿Vale? Es una especie de engendro ahí Pero que la verdad es que... Bueno, a mí me da resultados Me gusta Por lo menos me gusta Juego a gusto con el equipo Y la verdad es que estoy muy contento Eh... Ya digo No tenía pensado grabar Y por eso empiezo Ahí, pum Jeje Eh... El primero Benzema Es más, no tenía pensado gastarme todo el dinero Pero digo Ya que voy a hacer... Eh... Voy a hacer un vídeo mostrando lo que me ha tocado Que, joder, no sé Me hacía ilusión, la verdad Porque hacía mucho que no Hacía un Paco Penin Por lo menos en condiciones Y digo, pues voy a hacer este Aprovechando La facecam De la... De la capturadora How Parchu Rocket ¿Vale? Que es la que... La que utilizo Y es la empresa que me patrocina Y, bueno Eh... Deciros también ¿Vale? Que lo mismo que... Que gané aquel concurso de KSI KSI patrocina Eh... También, bueno Su premio es una capturadora Yo voy a hacer exactamente lo mismo ¿Vale? Una vez al mes Me podréis mandar vuestros goles No me los mandéis de momento ¿Vale? Porque no los voy a recoger ¿Vale? De momento no Pero... Eh... Pues dentro de muy poquito Cuando haga el vídeo Cuando haga el vídeo En cuanto haga el vídeo Diré dónde tenéis que mandármelos ¿Vale? A qué correo tenéis que mandármelos O dónde tenéis que mandármelos O cómo tenéis que mandármelos Eso sí van a tener que ser HD ¿Vale? O sea, van a tener que ser No valen grabos con el móvil Ni cosas de esas Pero haré un concurso de goles O lo que sea ¿Vale? Porque igual no es de goles ¿Vale? Igual cada mes voy cambiando De una cosa o de otra No sé si será de goles O será de... De variedades ¿Vale? Así es que ir guardando Si tenéis bugs Si tenéis golazos ¿Vale? Si tenéis patín patatán Bueno, vosotros vais guardando Todo el material que creéis interesante Porque quizás Eh... Bueno En muy poquito Quizás no Seguro En muy poquito Hago un vídeo explicando Cómo va a ser ese concurso Y cómo empieza ese primer concurso Y regalaré una capturadora Howpack Rocket ¿Vale? Que vale en torno a los 120-150 euros Aquí me despido, chavales Muchísimas gracias por ver el vídeo Y por votar positivamente Un saludito Y adiós, adiós Suscríbete